Pero también esa belleza supongo que te hizo tener muchos pretendientes y también hubo algunas propuestas fuertes. Fíjate que no tuve tantos como la gente podría llegar a creer. Mira, no tuve tantos porque no tenían el valor de acercarse. ¿Te hagas miedo? ¿Sí? ¿Y no sabía? Pues yo creo que sí imponía. Tengo una personalidad fuerte y no se atreven. No, o sea, decía, ok, sí, qué guapa, qué linda, qué exitosa, pero venga, acérquense, no como. O sea, que la belleza también no te aleja a los hombres. ¿Cómo dice el dicho? La suerte... De la fea a la bonita le vale. Algo así. Sí, sí, así es. La desea. Sí, 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 sí. Sí tuve pretendientes y tuve relaciones bien bonitas, pero no esta cantidad que todo mundo pudiera llegarse a imaginar, no para nada. Son bien sacatones. La verdad... Oye, después de todo lo que viviste, ¿cómo viviste esta etapa de tu vida? Muy en paz, muy en paz. He transitado de todo y de la mano de Dios. Hoy estoy aquí, muy asumida en quién soy, contenta con quién soy, conociendo mis fortalezas, mis debilidades, mi lado oscuro, mi lado luminoso. Entonces ya sé por dónde moverme, ¿no? Hay una etapa en la vida en donde no sé ni quién eres y es fácil perderte. Y si no tienes una guía, que eso fue algo que a mí me faltó, pues te pierdes. Hoy, pues ya, a mis 55 años, pues ya. Y una buena guía para tu hija, ¿ahora? ¿Para saber ella qué te diga? ¿Tú qué opinas? ¿He sido una buena guía en tu vida? Una buena guía, o sea, la mejor guía. Ha sido una excelente madre, o sea, nos ha inculcado valores, principio, siempre ha estado muy presente. Nunca, nunca nos ha hecho falta, o sea, siempre ha estado ahí cuando más la necesitamos. No, o sea, ha sido la mejor, literal. Y todos los días se lo digo. Ay, ya. Y yo a ella. No, y además he tenido una conversación muy abierta con mis hijos siempre. Saben mi vida entera, saben en dónde me caí, de dónde salí. Y eso me ha ayudado muchísimo a decirles, y te lo digo no porque me lo contaron, sino porque ya estuve ahí. Entonces, me han sabido escuchar y tengo una relación bien bonita con ellos. Y me siento agradecida porque todo lo vivido me ha ayudado a tener conocimiento para saberlo se causar.